Y disfrutar del mar Con solo un roce ya me hipnotizó Algo dentro de mi se prendió Un viaje sin regreso Oh baby yo quiero de eso Tienes que verla haciéndome el amor Un ataque de sensualidad Por fin estamos solitos los dos Te deseo dame más Tú tienes el control Es que me mandas bailando así La habitación Te juro que huele a ti Puedo llegar al sol Si estás encima de mí Quiero ser sincero contigo Dame tu seducción Puedo llegar al sol Puedo llegar al sol Puedo llegar al sol Si estás encima de mí Puedo llegar al sol Dame de tu seducción No olvido de la resaca No olvido de la resaca Bailando huella Me opaca Me satisface Yo te pido llegar al sol Puedo llegar al sol Un ataque de sensualidad Puedo llegar al sol Por fin estamos solitos los dos quasi En el serio dame más Sube tu mano por arriba, 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 yeah, tú tienes el control, es que te matas bailando así, bailando así, la habitación, te juro que huele a ti, te juro que huele a ti, puedo llegar al sol, si estás encima de mí, Dame de tu selección, no pienses si me quiesis, no pienses si me quiesis. Yo me siento orgulloso de Puerto Rico. Tú te sientes orgulloso de Chile! ¡Arriba! ¿Dónde están las mujeres solteras? Buenas noches, mi gente hermosa Para mí es un honor estar aquí ¡Allá arriba! ¡Suscríbete al canal!